Chito Forte, un encuentro aquí en Córdoba, cerrando este nuevo ciclo que han abierto en el IPCBA, que ha sido realmente un éxito por el IPCBA y por la participación de jóvenes. Bueno, contanos tu vivencia y lo que estás viendo aquí en Córdoba. Mira, cerrando el año. La verdad que lleno de alegría, de orgullo, porque cuando arrancamos con esta idea, yo comenté alguna vez que decían, tenemos que discutir la ganadía 2050. Bueno, que la escutan los jóvenes, porque ya tenemos 60, 30, 90, no llegamos. Pero así que medio quedó como algo medio raro y arrancamos un poco lejos, hicimos 3 o 4. Y bueno, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, ¿por qué no terminamos un gran encuentro nacional? Entonces hoy tenemos los pibes de Córdoba, tenemos los pibes de Ayacucho, tenemos los pibes de Río Cuarto, tenemos los pibes de Santa Fe, tenemos los pibes de Misiones. Así que la verdad que cerrando el año, con todas las pilas, con todas las ganas. Y bueno, y esto, sin duda que ya te laburás con los jóvenes, sin duda, llegó para quedarse. Así que la verdad que más allá de quien toque dirigir, de base, ya llegó para quedarse, ya está instalado. ¿Y qué ha dejado en líneas generales esto de incluir a los jóvenes en un debate que se hace realmente muy necesario en esto de la producción de carne y una cadena que es realmente muy amplia? Mira, en Pampeano Básico te puedo decir, como es, quedó comprobado que la vida de la vaca tiene mucha más vida útil de una vaca que un ministro. Pero, así que, lo que te quiero decir con esto, como es que por ahí, vos lo ves en el campo, decimos, estamos los viejos, los nostalgios, la ganadería, que yo la juventud a otro lado, depende de la zona. Pero vos ves que cuando están los estudiantes que se forman, que se capacitan, los pibes que son productores agropecuarios, que vienen, siguen formando, la verdad que hay futuro. Y bueno, y vos sabés que la ganadería está metida en otra cultura. Vos agarrás un pibe de la primaria, agarrás con su abuelo que es un jubilado, le decís, dibujá un campo, te dibuje la vaca, te baja el alambrado, la casa, el molino y la vaca. Esa no falta nunca. Entonces, quiere decir que ya está metido en otra cultura y no la podemos perder, por más méritos que estén haciendo para que la perdamos. Porque obviamente que a la macroeconomía, a la burocracia, le conviene que donde hay una vaca, se no planta soja. Pero bueno, hay que resistir. Hay que resistir. Hablando de resistir, te queríamos consultar respecto a lo que se ha conocido en las últimas horas, un comunicado de Carvap, hablando de la crisis del sector ganadero, y ustedes también, a través de Federación Agraria, que han elaborado un propio documento comentando precisamente lo que se está viviendo en el sector. Claro, nosotros dijimos, como es que la media red no tape la realidad, o no tape el bosque. ¿Por qué? Porque vos fijate que en los últimos tiempos se entró en una discusión conjuntural que media red sí, media red no. Lo cual, por supuesto que tiene esa discusión, hay que darla, por supuesto que hay que solucionar, por supuesto que hay que modernizar de todo. Ahora, mientras pasamos meses discutiendo si media red o troceo, nos olvidamos las retenciones, nos olvidamos que cada consumidor te paga tres, lleva dos, porque pagar tres kilos que antes se va a dos a tu casa, dos kilos y otro kilo queda para la FIP. Que hay múltiples estandas sanitarios, que tenemos retenciones, que tenemos cupos de exportación, que hay cortes que no se pueden exportar, que la hacienda hace nueve meses que no aumenta, que nuestro principal cliente está viviendo en la cochina miseria que es el asalariado, por eso es que no se consume más carne. O sea, todo ese problema a fondo, que es el bosque, lo está tapando la media red. Me parece que todo eso hay que discutirlo. Bien, el futuro, de cara al 2023, la posibilidad de recuperar algún mercado. Hace pocos días el IPCBA estuvo en la Cial París, donde ustedes mismos reconocieron que estuvo realmente duro, porque el mundo está viviendo una crisis. Para el mercado de la carne, ¿cómo es ese mundo? Mira, está complicado, China hoy está retirada prácticamente del mercado, está comprando mucho menos, lo cual siempre dijimos, el día que se caiga China se nos complicaría, pero bueno, me cayó Europa. Pero sin duda que los mercados, yo creo que los mercados internacionales fluyen. Por ahí es oferta y demanda, por ahí vale menos, por ahí vale más, pero yo creo que en coyuntura yo creo que se van a ir recuperando los mercados. Ahora, ojo que no perdamos la confianza, porque cuando Argentina perdió la confianza, nos costó años recuperarla. Ahora, que nosotros tengamos un dólar por el piso, que tengamos 7, 8, 10, no sé cuántos dólares tenemos, que el mercado interno esté destruido, que tengamos 4 millones de indigentes, que tengamos retenciones, que tengamos cupos de exportación, eso nada tiene que ver con el mercado internacional, es todo culpa nuestra. O sea que tenemos que empezar a buscar las soluciones hacia adentro.